Se fue la pelota con los jambos Hagamos técnica Así, haces técnicas ¿Cómo? No, no sé Dale, pásasela Tirale el uñazo No, 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 no Toma una foto ¿Ah? Toma una foto ¿Una foto? Sí Allá, allá ponete Que allá te voy a tomar la foto No, cuando usted quiera Ah, conmigo querés tomarte una foto Sí, pero para tenerla de recuerdo ¿Para tenerla de recuerdo? Sí Ahí quédate, pues Ahí quédate Vamos a tomar una foto Porque la coloche quiere tenerla de recuerdo Ahí quédate Va Mira la coloche ¿Qué? Así, mira Mira, te voy a poner la casa Para que va Para que vea ¿Va? ¿Así? Sí Enviate a la Selena Y le va a mandar a Selena Y le va a mandar una Thalia Una Shakira Ay, la Shakira No había ¿Manda un saludo a la Shakira, pues? Saludos a Shakira Que se tira como una chira No No Gente a un par No Mira, no te duelen las uñas De los No Ah No Dale, vas a ir jugando Sí ¿Va a seguir jugando? Sí ¿Va a seguir jugando, pues? Sampale goles al cipote Ya le gustó ya No le gustó que juega fútbol, va Sí Anda Mandarle un saludo también a Ana Bombiela Mira, a Colombia Ana Bombiela Hasta Colombia Guasami María Olga Barra dijo Saluditos a la Colochita Que se porte bien, dice Mira, mandarle un saludo también a Mira, mandarle un saludo a Jessy A Jessy, mandarle un saludo a Jessy Jessy, saludos Veo para que haga la técnica, dice usted Ajá Ah, la técnica, pues Va, a ponerla ahí, pues Yo no sé para técnica, va a ser usted Así ve Así ve Trata Veníte aquí, pues Veníte aquí Así ve Así ve Así ve Así ve Venga Bien suavecita Una chabelita Ah Mira la ley Ay, hace varias Ay, hace varias Vamos a ver Ay, pero está suavecita Que no caiga, eh Que no caiga, vaya Jala, jala, jala Que no caiga Que no caiga, jala Jala, jala, jala Ahí, déjala, ahí, jala Ahí, déjala Ahí, déjala Jala, 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 jala Gracias Ya me dieron siete pesos por cuarto De estrella De estrella De estrella De fútbol Mi papá le gusta De fútbol Dejá eso Dejá eso Está jugando Andá jugando Andá jugando Yo te voy Grabada Cabeza, goloche Cabeza Con la cabeza Dale Eso Bárbara Colocha Dale Con todo Colocha Con todo De uñas Con todo De uñas Con todo Con todo Con todo De uñas Va De uñas Gracias. la vaca gorda chichuda 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 blanca, blanca, blanca alto la veta amarilla si si ahorita voy me canse ya lo mato dice porque es este hombre como así hay gente hay gente mire no, no lo sé nada de esto mire chicos que me mandan pisto que me mandan dinero tengo hambre quiero unos tacos tacos? si papá, quiero tacos porque quieres tacos si acabas de comer quiero tacos, tengo ganas de tacos Selena ponme una cámara ponme una cámara ponme una cámara dice la colocha no se fue a san miguel dicen emilio de león no fuiste a san miguel aquí están diciendo que no fuiste a san miguel lo que pasa es que vino ligero no, aquí están diciendo a donde fue la colocha ya nos van a decir ya van a ver no, decirnos la verdad donde fuiste? fui a san miguel, allá estuve en el chupaderos estuve en la nubia, en la niña esperanza en la niña esperanza en la niña cari en el chupaderos estuve buscando trabajo de esos papá para mi hija porque mi hija dice que le de la matriz tu nieta niñeta si y donde vive tu hija colocha ella vive en Gucidalpa Gucidalpa donde es eso Gucidalpa? no se, así me dice ella que dice y eso donde es? en el salvador o? no, en en Guatemala como en Guatemala como en Guatemala dice la serio la colocha se fue con el chapín dice ay que pajeras son que voy a san miguel es que a ustedes le gustan el chap se le gusta el chup como se llama el bebe de la colocha? mi bebecita se llama Geisel Guadalupe no vayas a perder ese dinero con la colocha no papá hay que alcanza para los tacos también ay papá usted invita a los tacos usted no pero es que ahí te alcanza ay usted quiere ay abella mira y para que ocupas el dinero cuando tu te dan dinero? para vicio es que para el vicio fíjate que para el vicio ya dijeron que no te quieren dar para estar fumando o algo así quieren que no fumes vaya porque no le dan el dinero a mi papá para que me compre las cosas que yo le pido pues si pero es que yo te compro si tu me dices que te compro algo yo te lo compro pero pero para el vicio no no se puede o sea cigarro o así es que se lo lo compro ah mayones es que mira es que mira que lindo nombre dice te gusta dice guadalupe la extrañamos mucho dijo fuegos noche dijo gracias fuegos noche besos enorme un abrazo fuerte y muchos pero muchos 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 besos ricos ricos es que te digo cuel voces masih Selena como la flor lo voy a cantar como la flor como la flor ah qué dice no vayan a decir cosas feas de mí porque yo no soy fea soy hermosa colocha no te sentís cansado no traje un palito para eso son árboles de sembrar los de la de la bueno yo no